El 23 de agosto comienza una nueva edición del Festival Cultural que se celebra en la Puebla de Montalbán y que gira en torno a la obra más famosa de su más ilustre vecino, la Celestina de Fernando de Rojas. Durante diez días esta localidad toledana acogerá a más de 90 representaciones que abarcan un amplio abanico de actividades culturales como conciertos, conferencias y sobre todo teatro, mucho teatro. Un festival que cumple 16 años habiendo superado con mucha salud el catarro de la crisis. Lo hermoso de este proyecto es que es un proyecto colectivo, se ha convertido en algo colectivo, es como una pequeña piedra que se lanzó hace muchísimos años y ya se ha convertido en una bola muy grande, importante. Eso es muy hermoso y nos quita también un poco la responsabilidad a los que hemos empujado en su día. Es muy hermoso porque ya sigue adelante. La Puebla lo quiere, el público lo quiere. Diecisiete espacios y la obra de Fernando de Rojas que engloba todos los esfuerzos, una obra compuesta en reprensión de los locos enamorados que vencidos de su desordenado apetito a sus amigas llaman y dicen ser su dios. Asimismo hecha en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros hirvientes. Como soy, sabe Dios mi buen deseo.